Aquí hay pulso, aquí hay intención de que la gente sepa la historia, la tradición y la envergadura de un municipio como este. Y esto, de una manera o de otra, es lo que está latiendo también detrás de esta exposición, que podía perfectamente no celebrarse. Ni siquiera sabemos si se celebró el tercer centenario, lo sabemos, o el segundo centenario de Santo Tomás. Bueno, celebramos el cuarto, y de nosotros nos va a depender desde luego el quinto, eso es evidente, pero espero que también se celebre. Pongo en valor realmente que hay una intención muy clara y deliberada de aunar todas las voluntades en Villanueva y hacerlo de la mano de todas las administraciones, con unos proyectos y con otros. Eso permitió que los reyes de España se fueran muy contentos, me lo repitieron hace muy poco en un acto. Eso permitió que la gente, además, en aquel momento que era importante, se echara a la calle, os aseguro que fue un golpe de moral importante para todas las instituciones. Gracias.